Hola amigos, el día de hoy estamos con nuestra amiga Teté Rodríguez y ella pertenece a un grupo que se llama Corazón Gatuno. Hola Teté, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarlas. Ok, bueno, vamos a platicar un poco, bueno, demasiado acerca del tema de los gatos y bueno, pues tenemos a nuestra amiga que es experta en ese tema el día de hoy, por eso decidimos entrevistarla. Teté, ¿nos puedes platicar cómo nace Corazón Gatuno? Pues nos reunimos un grupo de protectores, de diversos grupos y protectores independientes hace más de dos años. Y decidimos hacer paseos de adopción exclusivos de gatos, porque en los paseos comunes se estresan mucho. Y surgió la idea de empezar a ayudar a las colonias ferales. Las colonias ferales son los gatos que están en condición salvaje y que en Veracruz hay varias. Y empezamos con la de, que está en el panteón, en el panteón privado, y resulta que no hemos terminado. Son tantos y es tanta la necesidad. Y bueno, esa es como que nuestra gran solicitud a la comunidad, no seguir tirando gatitos ahí porque mueren. Y dos, bastante tenemos con los que ahí se reproducen. No es lo mismo un gato feral que un gato del barrio o que un gatito del baldío. Aquí te hablo de una comunidad de gatos de más de doscientos gatos. Tete, ¿nos puedes decir más o menos cuál es la diferencia entre un gato feral y un gato que no lo es? El gato casero es mimoso, se deja acariciar, busca la compañía humana y es fácilmente domesticable. Claro, cuando va a entrar en celo se le olvida su casa y su familia, pero finalmente regresa a casa. El gato feral no, el gato feral no quiere trato con el ser humano. Y desde que nace su madre lo enseña a alejarse del ser humano. Entonces su condición es prácticamente salvaje. Si tú lo atrapas, que los llegamos a atrapar, cuesta mucho que se adapten, mucho, mucho. Ok. ¿Para cuánto realizan los eventos Grupo Corazón Gato? Mira, en Grupo Corazón Gato no empezamos muchos protectores. De manera constante y permanente solo quedamos tres personas. Erika Canizal, Eli del Valle y una servidora. Diversos compañeros nos ayudan. Te puedo mencionar muchos y bueno, luego la gente se pone celosa si se te olvida alguien. Sí. Pero finalmente recibimos donativos constantemente. De manera permanente a través de las redes sociales nos donan alimento. Los alimentamos dos veces a la semana. Y ayudamos a una familia que tiene 10 años alimentándolos. Claro. Gastan más de 300 pesos diarios en alimentarlos. Cada mes y medio los desparasitamos. Con eso evitamos que haya sarra, pulgas y que la gente les dé asco porque tengan sarra. Y los esterilizamos de manera masiva dos ocasiones. Y vamos por la tercera. Y para hacerlo de manera continua esterilizamos uno o dos a la semana. Pero eso depende mucho de que los podamos atrapar. Porque son inatrapables. Son listísimos. No caen en las trampas. O son tan salvajes que se pueden estresar mucho y de estrés se pueden morir. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos. La verdad queremos preservarlos, no sacrificarlos. ¿Cuántos voluntarios llegan al panteón para poder atrapar esos gatitos? Mira, no los puedes corretear porque se estresan. Ahorita, por ejemplo, para este fin de semana estamos preparándonos unas 12 personas. Sí, pero es determinante que vayamos quienes les damos de comer. Claro, porque ya están, ya los conocen a ustedes. Están familiarizados con nosotros. Mira, hay una de nuestras compañeras, Sira. Sira va a diario todas las mañanas. No les da todo, les da un poquito. Sira puede cargar algunos que nosotros... Jamás. Jamás. Y cuando están muy enfermos, muy enfermos, se dejan agarrar. Claro. Pero prácticamente están muriendo. ¿Les harías alguna invitación a todos los amigos que quizás tengan disponible un fin de semana y quieran acercarse a ustedes a colaborar como voluntarios para ir a conocer a esos gatitos, brindarles alimento? Todos los viernes y sábados nos decimos corazón gatuno porque decimos que los protectores siempre tenemos corazón de pollo. Pero este grupo no tiene corazón de pollo. Tiene corazón de gato. Todos los viernes y los sábados a las cinco y media nos encuentran en el Panteón alimentándolos. De manera permanente nos pueden dejar cualquier donativo que a mí me gusta mucho más en especie que en efectivo porque se presta a muchas cosas, ¿no? Hay un doctor que es nuestro doctor base, de cabecera, el doctor José Luis Ramírez. Él nos recibe cualquier donativo, sobre todo si es en especie, medicamento, o si quieren dejarle a ellos alguna cantidad para que esterilice, muy bienvenido. Él está en la veterinaria Mascota, en Troncoso, 742, entre Prínica Ranza. Él tiene corazón gatuno. Y de manera permanente en el edificio Flamingos, en la caseta de vigilancia, siempre me encuentro una bolsa de croquetas, una bolsa de pañales, alimento suave, o nos pueden contactar en las redes sociales. Tenemos Face como Grupo Corazón Gatuno, Erika Canizal como tal, Eli del Valle y una servidora. Ahora, yo no puedo negar, muchos amigos y compañeros nos ayudan muchísimo. En esta ocasión, para hacer la siguiente esterilización masiva, el Grupo Ecos nos va a respaldar con sus integrantes base y Berna y Nancy, ¿no? Entonces, finalmente, ustedes saben que solas no podríamos, ¿no? Claro. Esto es una red de ayuda. No falta que el protagonismo nos agobie a veces, pero prevalece más el amor a los animales, ¿no? Sí. Pues bueno, amigos, eso es todo. Muchísimas gracias, Tete, por esta entrevista que nos has dado el día de hoy. Y bueno, esperemos que próximamente podamos entrevistarte sobre un tema específico de los gatos. ¿Te parece? Claro, la toxoplasma es un mito bien importante que hay que platicar. Un tema muy amplio, ¿no? Del cual podemos hablar. Pues muchas felicidades por esta oportunidad de difundir todos los protectores, pero sobre todo de pedir ayuda y de encontrar hogares, ¿eh? Claro, así es. Así es que, chicos, apoyemos la adopción. Y apoyemos al Grupo Corazón Gatuno, que es totalmente veracruzano. Y nos veremos nuevamente en el Panteón. Ahí estaremos. Gracias. Gracias, Tete. Gracias a ustedes, en las felicito. Hola, amigos, pues lo prometido es deuda. Estamos aquí en el Panteón visitando a nuestras amigas del Grupo Corazón Gatuno. Hola, Tete, buenas tardes. Estamos viendo y de verdad estamos sumamente impresionados del trabajo y la labor que ustedes realizan. Tuvimos la oportunidad de ver la forma en que los alimentan. ¿Puedes contarles a nuestros amigos cuál es el proceso para darles de comer? Sí, gracias a mucha gente que nos dona, podemos apoyar esto de manera permanente y si no llega donativo, pues de nuestro bolsillo. Nos comprometimos con la familia que los alimenta diariamente a venir dos veces a la semana. Y bueno, tú ya viste, buscamos espacios más o menos limpios, que haya concreto, que no estén en tierra. En lo particular, dosifico la cantidad que yo sé que aproximadamente come un gato, los separamos. Los gatos son territoriales, entonces tenemos diversos territorios donde dar de comer. Dejamos también por ahí perdido por las crías que no salen. Esto que tú estás viendo son los que se dejan ver. Hay muchísimos que no van a salir hasta que nos vayamos. Y otra, hay crías en el interior de las tumbas, entonces todos esos llegan después. Y nuestra mecánica siempre es la misma. Gastamos un promedio de 15 kilos cada vez que venimos. Nosotros buscamos que sea de regular calidad. No les damos el más corriente porque son animalitos muy desnutridos. Que además vivir a la intemperie los hace estar enfermos. Porque no es lo mismo estar en el sol y a la intemperie, ¿no? Entonces procuramos darles buen alimento. Y cada mes y medio o cada mes, según los veamos, los desparasitamos. Que ustedes tienen ciertos días para venir a alimentarlos. Quizás a lo mejor a alguien de nuestro público le encantaría poder venir a ayudarlas. No sé si puedas recordarnos estos días y la hora en que ustedes vienen aquí. Claro, mira, hay siempre los viernes y los sábados. Estamos aquí de cinco y media a seis y cuarto. Nos tardamos un promedio de tres cuartos de hora, de una hora. Si alguien quiere acompañarnos, nosotras encantadas. Si alguien además quiere traer un kilito de croquetas, encantados. Hay dos médicos que nos ayudan de manera base. ¿En qué nos ayudan? Si yo atrapo ahorita a uno herido, lastimado, ellos no los atienden sin ningún costo. También ellos han sido mecanismo para que nos hagan llegar donativos. Porque, bueno, ellos al tener un local instalado, nos pueden hacer llegar cualquier donativo. O si no, a través del Face, Grupo Corazón Gatíuno, Eli del Valle, Erika Canizal, Tete Rodríguez. Nos ponen un inbox y nosotros buscamos cualquier donativo. Ok, amigos, pues ya saben, quizás a lo mejor de sus gatitos que tienen en sus casas, pueden venir al Panteón los días que nos mencionó nuestra amiga Tete y venir a donar un kilo de alimento. O quizás a lo mejor también veo que necesitan guantes, gasas, desparasitantes. Igual y pónganse en contacto con ellas nuevamente, Tete, tu página o su página en Facebook. Y algún teléfono donde los puedan encontrar. Claro, somos Grupo Corazón Gatuno, como Face. De manera individual nos encuentran como Eli del Valle, Erika Canizal, Tete Rodríguez. Mi teléfono, que de privado no tiene nada, 2299-840057. Con todo gusto nosotros vamos a donde nos digan que haya que ir, siempre por ellos, ¿no? Vale la pena. ¿Alguna otra cosa que desees agregarte, Tete? Mira, he hecho mucho hincapié desde la primera parte de la entrevista, que no nos vengan a botar gatitos. Si nos vienen a botar gatitos, son gatitos que van a morir de manera muy cruel. Al ser territoriales y ver una camada que no nació aquí, van a morir por los más adultos. Otras no van a saber sobrevivir sin alimento y sin agua. Entonces no es solución. Con lo que ya hay, nosotros tenemos un buen control de esta colonia. Es una colonia fenlina sana. Están heridos porque entre ellos pelean, pero no los vas a ver sarnosos. No hay ni sarna ni pulga. Entonces le pedimos mucho a la comunidad que no vengan a tirar más gatitos. No crean que porque es que ahí hay muchos, puede haber más. Que les busquen una solución, siempre hay una solución. Siempre hay alguien que tenga corazón gatuno y reciba esa camarita. Ok, Teté, pues muchísimas gracias por invitarnos. Y nuevamente amigos, ya saben, denle click a la página de Me Gusta de Corazón Gatuno. Gracias. Hola amigos, pues en esta ocasión, en nuestra sección de Adopta una Mascota, tenemos a la bella Bimba. La historia de Bimba es que fue rescatada del Centro de Salud Animal por nuestra amiga y compañera de Animaleando, Fabiola Salazar. Ella es una perrita de talla mediana, es súper tranquila. Ella ya se encuentra desparasitada, vacunada y está en busca de una bella familia. Si te interesa adoptarla, comunícate con nosotros a animaleandover.com o por medio de nuestra página en Facebook. ¿Verdad, Bimba? Diles que estés esperando un hogar y que eres muy tranquila. Diles, dándoles un saludo y un beso a todos nuestros amigos. Hola amigos, bueno, estamos el día de hoy aquí conociendo un poco. Les presento a Nicolás. Él está en adopción, tiene aproximadamente dos años y medio. Está vacunado, desparasitado y esterilizado. Él es un perrito muy tranquilo. Es recomendable si alguien no tiene mucho tiempo para pasearlo. Él es el perro ideal. Si gustan de ver programas por televisión y estar más tiempo en casa, él sería su ideal compañero. Es muy juguetón, es muy cariñoso y está listo para ser dado en adopción y buscar un hogar. El único inconveniente con Nico, Nico tuvo un accidente, lo atropellaron y una de sus patitas traseras no apoya al 100%. Pero él tiene una actividad totalmente normal y bueno, vamos a caminarlo un poquito para que ustedes vean que él está 100% curado y puede hacer las mismas actividades que cualquier otro perrito. Bueno chicos, eso es todo y nos despedimos mandándoles a todos un beso. Adiós. 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 Adiós.